si nosotros no dirán quizás la actividad aquí, porque los otros dirán no, para mandármelo para acá, házmelo aquí, eso ya está pasando, evidentemente, claro, 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 todos hemos visto todo lleno de torres, la primera aquí, evidentemente, si tú no instalas y no movilizas y no demuestras que tu tecnología funciona, pero si tú no lo instalas, tú no lo pones, no será tan bueno, pues no, pues crea una empresa en México y lo va allí, bueno, por ejemplo, vale, ¿Va bien? Gracias.